Las redes sociales no solamente nos dejan estar cerca de nuestros amigos, sino que también permiten que cuando se trata de jugar, podamos recurrir a ellos para pedirles ayuda o algunas monedas virtuales para ganar nuestra partida. Los juegos dentro de Facebook suelen ocupar gran parte del tiempo que pasamos en la red, y esto suele ocurrir sin darnos cuenta una vez que estamos inmersos en alguno. Muchos empezaron dándole vida a una mascota en Pet Society, donde la creabas con tu color favorito, le dabas un nombre y una casa vacía que luego debías decorar y amoblar comprando con monedas virtuales. Estas las recibías luego de visitar a las mascotas de tus contactos que si deseaban también podían mandarte de obsequio algún objeto para tu casa. Pero si cuidar a una mascota no era lo tuyo, contabas con la opción de Farmville, que continúa disponible. Aquí tienes a cargo una granja virtual donde debes plantar, cosechar cultivos, criar animales y esperar pacientemente a que las cosas sucedan. Si no tienes la paciencia o no te alcanzan las Farm Coins y Farm Cash para comprar lo que necesitas, tus amigos pueden enviarte regalos para que tu granja crezca y produzca cada vez más. Farmville empezó a ser desplazado por Cityville, un juego de similar técnica que su antecesor, pero con elementos relativos a la ciudad. Aquí puedes convertirte en alcalde, gobernador o presidente, y tu deber es hacer crecer un pequeño pueblo, ya sea con tu propio esfuerzo, así como también con la ayuda de tus amigos para que te envíen regalos o permisos para terminar rápidamente con tus misiones. Pero no todos son juegos inocentes. También existe Mafia Wars, que el año pasado gozó de mucha popularidad. Como su nombre lo dice, aquí eres un mafioso que debe hacer trabajos sucios para obtener dinero, poder y establecer tu propia mafia. En este juego debes pelear contra tus amigos de Facebook e incluso reclutar a algunos para que sean parte de tu imperio criminal. Bijul Blitz es un juego tan adictivo que una vez que lo conoces, no pasarás menos de 10 minutos en él. Empezó como un juego para PC que luego se trasladó a las aplicaciones para smartphones y aterrizó en Facebook. No necesitarás ayuda de tus amigos, pues este es un juego personal en el que debes juntar gemas iguales y hacer que exploten. Pero sí podrás publicar tu score y sacarle pica a tus amigos. Un juego muy parecido es Diamond Dash, que actualmente es uno de los más adictivos, pues en 60 segundos debes eliminar grupos de gemas del mismo color. Hasta hace unos meses, los melómanos encontraron en Song Pop una manera de medir sus conocimientos sobre música con sus amigos de la red social. Y es que Song Pop, que también existe como app, te permite un mano a mano en el que deberás adivinar cuál es la canción que suena o su intérprete, eligiendo una de cuatro opciones de un determinado género. No podíamos dejar de lado a la estrella de estas últimas semanas, el Candy Crush. Si aún no lo has jugado, prepárate a ser uno de sus nuevos seguidores, pues Candy Crush es adictivo. Si bien su objetivo es el mismo que Visual Blitz o Diamond Dash, la competencia entre usuarios por alcanzar el máximo score es la motivación principal para juntar distintos tipos de caramelos y hacer que exploten para sumar puntos. Ya lo sabes, si no era suficiente pasar gran parte de tu tiempo revisando las actualizaciones de tus amigos de Facebook, ahora tienes un motivo más para retrasar ese doloroso momento en que debes desloguearte.